observación en un mundo convulso y les voy a dejar a ustedes en compañía de doña Gabriela Cuadrado Quesada. Muy buenas tardes, para mí es un orgullo y un placer estar aquí con todos ustedes. Yo creo que es muy importante hablar con jóvenes en los colegios y tratar de llevar un poco el tema de la gestión del agua, de la conservación del agua, de la protección del agua y también de los problemas que tiene el agua y que bueno, tenemos todos, porque cuando hay un problema con el agua pues nos afecta a todos y a todas. Yo soy de profesión abogada y en este momento me encuentro haciendo un doctorado en el tema de gobernanza de las aguas, entonces Jane me pidió que por favor les comentara un poco sobre mi experiencia, tanto en el doctorado que estoy haciendo, pero también antes, como yo soy abogada, como entonces ella me dijo que por favor también les explicar un poco la experiencia que yo había tenido como abogada en temas de denuncias que habíamos puesto por contaminación de aguas, pero también en trabajos con comunidades, cuando se hacían comités para proteger el agua, cuando se habían hecho trabajos con el AIA, trabajos con asadas, trabajos con todas las instituciones y comunidades juntas para ver de qué manera se gestionaba mejor. Entonces, un poco para mí fue difícil, era un reto decir, bueno, qué les llego y qué les cuento a estos jóvenes, porque si yo empiezo a hablarles sobre que el agua es un bien de dominio público, que el ente rector es el MINAE, el Ministerio de Ambiente y Energía, pensé que podía ser un poco aburrido para todos ustedes y todas ustedes. Entonces creí que lo mejor era contarles un poco más de los casos prácticos, de los casos en los que yo participé cuando estaba trabajando como abogada y ahora en los casos que estoy analizando, que estoy estudiando dentro de mi doctorado. Entonces, bueno, tengo aquí unas fotos nada más para comentarles. Quiero empezar con esta porque es algo que me imagino que muchas y muchos de ustedes conocen, porque es en la zona donde ustedes viven. En esta lucha, la participación, digamos que yo tuve como abogada y con muchas personas con las que se trabajó, era ver cuál es el problema que se tenía en las nacientes. Entonces se hicieron estudios con gente de las universidades, con la gente de la Universidad Nacional, con la gente de la UCR, y todos estos estudios determinaron que efectivamente el problema que había era un problema de contaminación, que todas las nacientes estaban contaminadas. Y estaban contaminadas porque tenían sustancias externas, que no deberían de estar ahí. Todas esas sustancias eran sustancias como pesticidas, como herbicidas, muchas sustancias que se utilizan, bueno, que las personas que hablaron antes que yo comentaron, cuando se daba una agricultura extensiva. Y mucho tiempo también, muchas veces cuando se da agricultura extensiva y en monocultivos, cuando se hace tan intenso, se usan muchos agroquímicos, y todos estos agroquímicos no solo van a la fruta, sino que también se van, no se van solo a los cultivos, sino que también se van a la tierra, los absorbe el suelo, y finalmente se van a las aguas subterráneas. Entonces todas estas aguas se contaminan. Entonces, ahí un poco lo que se ha venido haciendo, que ya ahora yo creo que, bueno, doña Irlinda, la persona que va a hablar después que yo, va a explicar un poco más este tema. Pero ya ahora se han llegado a ciertos acuerdos, y uno de los acuerdos ha sido, bueno, por parte de la municipalidad, no aquí en el cantón de Pocosí, pero sí en el cantón de Guásimo, de hacer una moratoria para que las actividades de monocultivos expansivos no se extiendan en la área de la zona sur, que es a donde están las nacientes. Entonces eso ha sido uno de los mecanismos legales que se ha tomado para evitar la contaminación de estas nacientes. Otro tema que se está discutiendo, tanto en Guásimo como aquí en Pocosí, es el tema del plan regulador. La importancia de tener un instrumento de planificación del territorio, también para que este tipo de actividades no, y como muchas otras también, como el urbanismo y otras actividades, no contaminen el agua. Bueno, otro de los casos que quisiera comentar un poco, es en los casos de las comunidades costeras del Pacífico Norte del país. Me imagino que todos ustedes saben que esa zona no es como acá. Aquí hay agua en abundancia y más bien siempre llueve y todo está muy verde y es una zona muy bonita. La zona de Guanacaste, si bien es cierto, también es una zona muy linda, es una zona muy seca, donde especialmente en verano el agua escasea y cuando no hay lluvia los ríos se secan y es una problemática muy seria. Hay muchas comunidades que no tienen agua. Muchos niños, niñas, jóvenes, adultos, muchas personas que llegan a abrir el tubo y que no les sale agua, no tienen agua porque todo está seco. Entonces, ahí también se han dado muchos problemas. Y uno de los principales actividades, digamos, como aquí el tema de la expansión de monocultivos, tanto como la piña, el banano y otros que ustedes conocen, en esa zona el principal problema que se ha dado es con la infraestructura hotelera, la construcción de hoteles. Muchos hoteles se han querido hacer en esa zona porque es una zona de playa, una zona muy linda de arena blanca, playas con agua transparente, agua cristalina. Entonces, se ha dado mucha inversión extranjera, mucha inversión nacional, también para tener hoteles ahí. Pero todos estos hoteles consumen mucha agua. Inclusive hay unos que tienen canchas de golf que consumen todavía más agua. Entonces, al tanto extraer y extraer agua, lo que se ha dado es una sobreexplotación del agua. Entonces, uno de los casos que fue muy sonado, hay varios, pero este es un ejemplo en el que yo también estuve participando, fue en la comunidad de Sardinal, que se quería hacer otros desarrollos en una playa cercana, en Playa Conchal. Entonces, la comunidad salió a las calles y dijo, no, ya no damos más agua, ya no queremos que se lleven el agua, no podemos permitir que haya más desarrollos turísticos, cuando las comunidades en verano ya tenemos problemas de escasez de agua. Entonces, aquí también fue otro problema. Llegaron instituciones, se hicieron estudios técnicos y al final los estudios determinaron que efectivamente había una escasez de agua, entonces que no se podían seguir dando permisos a diferentes proyectos. Entonces, uno de los proyectos se paralizó y no se pudo hacer. Entonces, es muy importante contar que en ese caso también se llegó a ciertas soluciones por parte de, bueno, cuando se involucró las comunidades principalmente, se levantaron a la calle y se manifestaron, pero también fue muy importante el papel que jugó una institución pública, que se llama CENARA, que es el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, que ellos hicieron estudios y dijeron, bueno, el agua está escaseando, no podemos seguir permitiendo este tipo de desarrollos turísticos que consumen tanta agua. Entonces, al final, también esa fue otra lucha que se dio, otro caso que al final se llegaron a ciertas soluciones entre comunidades e instituciones públicas. Bueno, otro caso que también quería mencionar, que es también en la zona de Guanacaste, las comunidades costeras de Santa Cruz, ahí también tienen el mismo problema que comentaba en Sardinal antes, y ahí también, igual, las comunidades lo que hicieron fue salir, manifestarse, cerrar calles, y, bueno, esa foto que está ahí es uno de los ejemplos del desarrollo turístico que se está dando mucho en esa zona, que también habría que cuestionarse que si ese es el desarrollo que se quiere para una zona que ya se sabe que es tan seca, que tiene tal cantidad de piscinas, que todo eso usa mucha agua, que tiene canchas de golf, que también igualmente ocupa muchísima agua. Entonces, que las comunidades muchas veces han cuestionado, bueno, cuál es el tipo de desarrollo que queremos, y es un diálogo que se está dando, y ahorita, actualmente, se tiene un plan en esta zona para explotar, para empezar a utilizar un acuífero que ha sido un reservorio de agua, que lo tienen ahí, ahí de reserva, para cuando escasee, que ya ahora lo quieren empezar a usar, porque ya es una necesidad, y ya todas las comunidades, las instituciones están de acuerdo, pero todavía está en discusión para qué se usa esa agua, ese reservorio de agua, para qué se va a usar. Porque hay ya hoteles que tienen interés de que se les dé a ellos en concesión gran porcentaje de ese reservorio. Entonces, están en discusiones para ver que se le dé un poco de agua al hotel, pero no toda la cantidad que ellos quieren, y más bien que se trate de hacer un uso más equitativo entre todos los usuarios del agua, pero también teniendo en cuenta que un usuario del agua es el ecosistema. Entonces, también tener un poco, siempre dejar ahí un poco de reserva para todos los ecosistemas, pero también que los usemos todas las personas, pero también que quede exactamente para los ecosistemas. Bueno, otro de los casos en los que yo participé es en la zona de Los Santos. No sé, bueno, si se ubican, eso es en, bueno, es en el, bueno, camino al sur, al sur de Costa Rica. Ahí, esta zona, son tres cantones, se llaman Los Santos porque son San Marcos y Santa María de Ota, y San Marcos de Tarrazu. Entonces, en estos, estos cantones son famosos a nivel, bueno, a nivel nacional, pero también a nivel internacional por la producción del café. Ellos venden y exportan un café de muy alta calidad. Es uno de los, ha sido galardonado como uno de los mejores cafés a nivel internacional. Pero por la misma producción del café y también por los agroquímicos que se usan, han tenido muchos problemas de contaminación. Entonces, en esa zona, una experiencia muy interesante fue la creación de una organización que se llama Copra Arenas. Copra Arenas es una organización interinstitucional. Entonces, ahí está el Ministerio de Salud, está el MAC, está la municipalidad, está el AIA. Entonces, todos ellos, cada vez que se presenta una denuncia, lo que hacen es que van todos y se reúnen y hablan con la persona a quien está produciendo el daño, digamos, van a investigar qué es lo que está pasando cuando llega una denuncia y van a investigar con la persona denunciada. Entonces, ellos tratan de negociar y ellos le dicen, por ejemplo, si usted está contaminando, si usted está temblando café en esta área, tiene que dejar estas áreas de protección. Entonces, ellos vigilan que se cumplan leyes que hay en este país que regulan la protección de las nacientes, la protección de los, bueno, se llama áreas de recarga acuífera o las zonas de protección. Entonces, todas estas áreas, esos instrumentos legales que existen, que muchas veces no se aplican, gracias a esta comisión interinstitucional en la zona de Los Santos se ha aplicado bastante bien, mucho mejor que en otras zonas del país. Entonces, esta ley, que es la ley forestal, que establece una protección para establecer la creación de las áreas de protección, que son 100 metros medidos de forma horizontal desde las nacientes. Ellos van y ven que esa ley se cumpla y con eso están, han venido evitando muchos problemas de contaminación y han venido tratando de solucionar con los cafetaleros y con las comunidades. Entonces, no se han dado tantos conflictos como los otros que he mencionado, como acá en la zona del Caribe o como en la zona de Guanacaste. Esto se ha mantenido pues bastante, bastante, digamos, se han dado soluciones bastante efectivas gracias a esta comisión que se creó que también hay participación de las comunidades. Entonces, todos ahí han estado tratando de aplicar la ley y de llegar a acuerdos que van más allá de la ley, sino de voluntades para que se protejan estas áreas de recarga y naciente. Bueno, otro caso es la protección del agua en Nicoya, en Nicoya, en Guanacaste también. Estas personas, bueno, empezaron con una fundación, entonces, ellos lo que querían era una fundación que se encargara de comprar tierras, justamente estas tierras donde yo les decía que son áreas de recarga acuífera o áreas de nacientes. Entonces, esta fundación que se preocupaba por el tema del agua dijo, bueno, lo que vamos a hacer es empezar a comprar tierras, pero el problema era, bueno, queremos comprar tierras pero no hay dinero, ¿de dónde sacamos el dinero? Entonces, de hecho, lo primero fue crear una fundación, yo participé en la creación de esa fundación y, bueno, la experiencia fue muy interesante porque ellos buscaron a gente, no solo de las comunidades y de las instituciones, pero también del sector privado, el sector privado ahí ayudó bastante, entonces, cuando crearon esta fundación, ellos empezaron a recoger fondos que todo el mundo hiciera voluntariamente algo, se empezó a cobrar la tarifa hídrica ambiental que eso es algo que se puede pagar en los recibos de agua si las personas están de acuerdo para que se proteja el agua, es un instrumento también legal que existe, entonces, ellos empezaron a cobrar esa tarifa del agua y todo eso que se iba recogiendo, ellos empezaron a comprar y a comprar tierras y ya ahora tienen como unas 20 hectáreas y en esas 20 hectáreas lo que se han dedicado nada más es a la protección, protección de las nacientes y esta es una foto de esa era una foto de parte de la propiedad que tienen ellos a donde se ve que hay una quebradita y hay nacientes, entonces ahí están digamos haciendo un trabajo muy interesante. bueno, ahora lo otro que Jane me pidió que les comentara es la experiencia que he tenido yo después de trabajar acá en Costa Rica durante muchos años, ahora estoy en Australia haciendo un doctorado en gobernanza del agua como les comenté, entonces ahora en vez de estar como desde adentro trabajando con las instituciones o con las comunidades, ahora más bien estoy leyendo documentos, viendo cuáles son los problemas que hay, cuáles son las teorías que hay, qué es la teoría de la gobernanza del agua, por qué el agua está en problema, qué son los estudios científicos que hay, por qué el cambio climático afecta al agua, por qué es importante proteger los ecosistemas y de esa manera cómo se protege el agua, entonces en ese proceso que he estado más bien ahora ando acá porque ando entrevistando, haciendo trabajo de campo, entrevistando a personas, a expertos que están trabajando en temas acá que han hecho investigación científica pero también a expertos de las comunidades que han implementado no sé, gente de las asadas que está implementando cómo proteger el agua, cómo llevar el agua, cómo hacer las tuberías, cómo, no sé, muchas cosas, la gente de las municipalidades, cómo la gente de las municipalidades está tratando de declarar áreas de protección para proteger también el agua, entonces dentro de todo esto en Australia he analizado un poco dos estados en Australia, bueno Australia es un, está dividido en estados, entonces dos de los estados, uno es el sur de Australia y el otro es el oeste de Australia, ahí ellos tienen ciertos problemas que son igual muy parecidos a los de acá, digamos en el oeste de Australia es muy seco, entonces se da algo muy parecido como a lo que se da Guanacaste, es una sobreexplotación por una falta de, de, una falta de, de, de agua, que el agua escasea ahí y que cuando están en zona de verano pues los veranos son muy extensos y entonces se sufre mucho por, por acceso, por falta de acceso al agua y en el otro en Australia del sur el caso es más bien un poco parecido como al caso de acá que bueno aquí lo que tenemos es piña y banano y algunos otros cultivos allá lo que tienen son uvas y tienen viñedos entonces por tener uvas y producción de vino ellos también están haciendo un uso muy extensivo y muy intensivo de la tierra mucha aplicación de agroquímicos mucha extracción de agua entonces usan demasiada cantidad de agua y usan demasiada cantidad de agroquímicos entonces también hay problemas como los de acá hay problemas de contaminación hay problemas de 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 sobreuso de agua entonces también lo interesante es ver las soluciones que se han tomado guardando las diferencias porque allá tal vez hay más recursos económicos entonces han tenido la posibilidad de hacer más estudios entonces se sabe más a dónde hay agua y dónde no y si no hay se lleva de un lugar a otro se ordena un poco se sabe un poco más por la por todos los estudios técnicos que hay igual se siguen con varios problemas como les digo muy parecidos a los de acá y lo interesante es ver las soluciones las soluciones más allá del dinero que le permite hacer estudios y tal vez instituciones que por tener igual recursos económicos muchas veces son más efectivas que las de acá que acá a veces es bueno no vamos a hacer una inspección porque el carro del minado está sin gasolina o no vamos a hacer una inspección porque por cualquier otro motivo entonces allá digamos esas cosas no pasan pero como les digo si bien es cierto hay hay bastantes similitudes y bueno una de las digamos como para ir concluyendo una de las de las conclusiones a las que yo he llegado es que es muy importante cada vez que se va a hablar de la gobernanza del agua es pensar que es algo que que nos corresponde a todos que todos somos responsables ustedes todos los que están aquí yo y todos porque es algo que manejamos todos que usamos todos entonces no es algo que solo tiene que hacerlo la institución pública encargada y más si dejamos a la institución pública encargada y no le reclamamos y no le decimos que nos rinda cuentas y si hay contaminación ¿por qué no lo resuelven? ¿por qué no aplican leyes? entonces es muy importante ver que que la ciudadanía que todos nosotros seamos vigilantes y conozcamos un poco de las leyes que hay conozcamos quiénes son las instituciones responsables y que si vemos que algo no está bien no sé si empezamos a ver que por allá están talando un bosque y están cortando todos los árboles eso efectivamente va a tener un problema inmediato en el recurso hídrico entonces si vemos algo así ir y denunciarlo entonces saber que esto es responsabilidad de todos y que la única forma de que se puede mejorar la gobernanza del agua es con un papel activo de todos y todas desde las edades que sean desde niños jóvenes adultos adultos mayores entonces nada más ya como para concluir yo creo que lo más importante es las comunidades todos y todas nosotras trabajando en conjunto con las instituciones públicas y exigiendo y pidiendo cuentas a las instituciones públicas de que cumplan su trabajo a las municipalidades como gobiernos locales al Minay como Interrector del Agua en este país al Ministerio de Salud porque si tomamos agua contaminada hay miles de personas en el mundo millones de personas del mundo al año que mueren por enfermedades ligadas a tomar agua contaminada entonces también el Ministerio de Salud es responsable y también tenemos que meterlo en esto y como les digo cada vez que ustedes vean algo que ustedes sepan o que presientan que no está bien es importante ir y denunciarlo y ir a las instituciones y decir aquí hay un problema y que se busquen soluciones porque es la única manera de que de verdad podamos dar respuesta a los problemas que tenemos en el agua en este mundo convulso en el que vivimos bueno eso sería muchas gracias espero que no haya estado muy aburrido y que a todos si todas les haya gustado yo voy a hablar primero antes de que usted se presenta el otro porque no tiene que salir pero vamos a traer a quien para acá porque está viendo mucho miedo pero nos vamos a ordenar el auditorio usted no tiene que decir